Imagina un mundo donde las criaturas del pasado caminen nuevamente entre nosotros. Con la tecnología avanzando a pasos agigantados, lo que una vez fue solo ciencia ficción, ahora parece más posible que nunca. Hoy en Yo Hablo Así. Exploraremos los 10 animales extintos que podrían volver a la vida con la tecnología de hoy. ¿Estás listo para un viaje al pasado con la mirada puesta en el futuro? Empecemos. Comenzamos con uno de los candidatos más conocidos. El mamut lanudo. Estos gigantes peludos vagaron por las zonas heladas de la Tierra hace más de 10.000 años. Pero gracias a los avances en clonación y edición genética, los científicos creen que podríamos ver a estos majestuosos animales de nuevo. Se están realizando experimentos en los que el ADN del mamut se está combinando con el de elefantes modernos. ¿Podríamos estar a punto de ver un mamut real caminar por la tundra nuevamente? El tigre de Tasmania El tigre de Tasmania fue una criatura fascinante que se extinguió en 1936. Con su distintiva franja en la espalda y su aspecto entre perro y marsupial, es un fuerte candidato para la resurrección. Investigadores en Australia están trabajando en la secuenciación de su ADN y creen que podríamos ver a este depredador regresar a su hogar natural en un futuro no muy lejano. El dodo El dodo, esa ave torpe e icónica de las Islas Mauricio, fue víctima de la caza y la destrucción de su hábitat. Aunque se extinguió en el siglo XVII, su regreso podría ser posible gracias a la clonación. Traer al dodo de vuelta no solo sería un logro científico, sino también una lección sobre la conservación y el impacto humano en la naturaleza. El rinoceronte lanudo El rinoceronte lanudo, una criatura de la edad de hielo, podría ser otro candidato para la resurrección. Este herbívoro gigante fue cazado hasta la extinción hace unos 10.000 años. Sin embargo, su ADN ha sido recuperado de especímenes congelados y con los avances en biotecnología, podríamos verlo de nuevo pastando en los prados fríos. El moa gigante En las tierras de Nueva Zelanda, los moas gigantes alguna vez dominaron el paisaje. Estas aves no voladoras alcanzaban alturas de hasta 3.6 metros. Su desaparición fue rápida y trágica. Pero ahora, científicos están explorando la posibilidad de devolver a estas aves gigantes a su hogar ancestral, utilizando técnicas de edición genética. El gliptodonte Imagina una criatura que parece un tanque viviente. El gliptodonte, un pariente antiguo de los armadillos, podría ser otro candidato para volver a la vida. Con su enorme caparazón y su cola acorazada, este animal podría haber sido una vista imponente en los paisajes de Sudamérica. ¿Podría la ciencia moderna devolver a este increíble animal a la vida? El perezoso terrestre gigante El perezoso terrestre gigante, que pesaba hasta 4 toneladas, es otro posible candidato. Este gigante pacífico vagaba por América del Sur y desapareció hace unos 10.000 años. Con su ADN bien conservado en restos fósiles, los científicos están explorando la posibilidad de su regreso. El megalodón El megalodón, el tiburón más grande que jamás haya existido, es una criatura que captura la imaginación. Con más de 18 metros de longitud, este super depredador dominaba los océanos. Aunque su regreso es más difícil debido a la falta de ADN completo, la idea de un megalodón resurgiendo de las profundidades, sigue siendo una fantasía emocionante para muchos científicos y entusiastas. El cuatga El cuatga, una subespecie de cebra, es un candidato más realista para volver a la vida. De hecho, ya hay proyectos en marcha que buscan recuperar esta especie a través de la cría selectiva de cebras con patrones similares. Esto nos recuerda que la biotecnología puede ser una herramienta poderosa para restaurar lo que una vez se perdió. El auroch Por último, pero no menos importante, tenemos al auroch, el antepasado salvaje del ganado moderno. Estos gigantes bovinos vagaban por Europa y Asia hasta su extinción en el siglo XVII. Sin embargo, proyectos de retrocruzamiento están intentando recrear al auroch. Y es posible que algún día estos poderosos animales vuelvan a pisar los bosques europeos. Estas criaturas del pasado nos enseñan sobre la fragilidad y la resiliencia de la vida en la tierra. La tecnología moderna nos brinda la oportunidad de corregir errores del pasado, pero también plantea preguntas éticas y ecológicas. ¿Deberíamos traer de vuelta a estos animales? ¿Y si lo hacemos, cómo afectaría a nuestro mundo actual? Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Déjanos saber en los comentarios qué animal te gustaría ver resurgir y por qué. Aquí, en Yo hablo así, seguimos explorando las fronteras del conocimiento y la imaginación. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!